¡Wow! Y se llenó de estrellas. Cansado y hambriento, se detuvo al lado del camino. Un conejo pasó por su lado y le preguntó. ¿Se encuentra usted bien? No, me siento muy cansado y hambriento. Respondió el dios. Sin saber que estaba hablando con un dios, el conejo rápidamente se ofreció a compartir su comida con él. Oh, gracias. Pero no como plantas. Le dijo el dios al conejo. El pequeño animal sintió mucha pena por el viajero. Oh, no tengo nada más para ofrecerte. Soy una criatura insignificante y tú necesitas recuperar tus fuerzas. Por favor, cómeme y reanuda tu viaje. El dios, conmovido por el noble gesto de la pequeña criatura, regresó a su forma de serpiente emplumada y sostuvo al conejo tan alto que su reflejo quedó plasmado para siempre en la luna. Luego, regresó al conejo a la tierra y dijo. No eres una insignificante criatura. Tu retrato pintado en la luz de la luna contará a todos los hombres la historia de tu bondad. ¡Suscríbete al canal!